Así que te intentaban aprovechar, pero... ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir tú? ¿Eres trabajador de Cedapal? ¿Eres trabajador de Cedapal? Su plan para robar esta casa se vino abajo tras la presencia de la policía. ¿Qué es lo que pretendían hacer? ¿Llevarse? ¿O qué? ¿Los están acusando de forma en vano? Yo soy un ladrón. ¿Entonces qué eres? ¿Qué es lo que estoy dentro? Yo tengo que embarazo, señor. ¿Sabe que es mi trabajo que pasa por acá? Esas circunstancias. No tengo nada que ver en este asunto. No, estás loco, hermano. Van a limpiar mi imagen a mí. Los puentes habían llegado a la vivienda de Doña Teodosia vestidos de trabajadores de Cedapal, supuestamente para reparar las tuberías de agua. Ya en el interior, la empleada se percató de las intenciones de estos sujetos y salió a pedir ayuda, la misma que llegó rápidamente. Tenemos una cámara en la esquina. La cámara se percató de eso. En coordinación con la policía, se ha intervenido. ¡Llamar! ¡Tú eres inocente! ¡Arriba, arriba! ¿Te ha confundido o qué? ¿Aceptas? ¡Tú confundiste! ¡Ahí uno va a uno! ¡Arrímate ya! De esta forma fueron llevados a la dirinclis los seis delincuentes, que minutos antes habían ingresado con engaños a la casa de Teodosia Torres y Fuentes, en Miraflores, familiar del chef James Berkemeyer. El cocinero, junto a su familia, al enterarse del hecho, llegó en cuestión de segundos al lugar, ubicado en la cuadra 10 de la avenida Angamos Oeste, para auxiliar a la anciana mujer, quien se había quedado dentro de la casa junto a los ladrones y la policía. ¿Está filmando? ¿Está filmando? ¡Cámara! Los delincuentes fueron identificados como Adrián Muñoz Cuadros, Juan Carlos Quintanilla Zurita, Cristian Echevarría Zapata, Félix Cuaresma, Diego Armando Baramona Marroquín, Epson Vergara y Vázquez, de 33 años. Estos zampones serían miembros de una peligrosa banda de asaltantes, y sobre ellos pesaría la vida de un inocente.